y también del arte, descubriendo muchos museos a través de tours virtuales. Es una importante exposición en la escudería del Quirinale en Roma. También les ha mostrado de manera virtual la obra del gran Rafael. Y yo creo que es verdaderamente importante que también en Chile se celebre la grandeza de este gran artista. Y también se haga de esta manera innovativa. Y se haga con el sentido de la importancia que hemos vuelto a descubrir, la importancia de la belleza en nuestra vida. Él representa la belleza del renacimiento, digamos, la belleza clásica, con formas clásicas. Y siempre un fuerte sentido del equilibrio y de todo lo que representa el mundo clásico. Yo creo que hoy, más que nunca, su mensaje que vamos a descubrir en el curso del webinar es un mensaje importante que nos habla a todos nosotros. Y gracias a todos los presentes, gracias a la universidad, gracias a nuestro experto, profesor. De manera que yo estoy muy curioso de seguir el webinar y les deseo una buena serata y un buen asunto a este programa. Gracias. 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 Lorina, no tengo sonido. No sé si estoy ya en el aire. Sí, Ernesto estás al aire. Se oye perfecto. Muy oportunas aquí, respecto a la belleza, a la humanidad y a la innovación. Antes de empezar, me gustaría agradecer y saludar, desde luego, a don Mauro Batocchi, el embajador de Italia en Chile, a Silvia Coliti, la directora del Instituto Italiano de Cultura, a la dirección de extensión cultural de la Universidad Finisterra, y a la dirección de extensión de la Facultad de Arte de la misma universidad. Quiero agradecer porque han tenido la gentil insensatriz de considerarme sin ser una actividad que se hace, tal como señalaba, por motivo de los 500 años que han transcurrido, se cumplieron este año en la Semana Santa, 500 años de la muerte de Rafael Sanzio, que fue uno de los lectores más grandes del renacimiento. Este iba a ser el año de Rafael Sanzio, y tal como señalaba don Mauro, en Italia se había organizado una escomenda exposición en la escudería del Quirinal en Roma, y probablemente la exposición más grande dedicada a Rafael, dedicada a la obra de Rafael. Y, sin embargo, hubo que clausurarla por este problema que todos conocemos, este problema del coronavirus. Sin embargo, es curioso cómo esta situación sanitaria nos permite trazar una línea entre la actualidad y otros periodos que en el pasado han asolado a la humanidad. Y ya no hablemos de la gripe española del año 18, sino que directamente de la peste negra que asoló a Europa a mediados del siglo XIV. Desde luego no fue la única, pero fue terrible, porque diezmó a toda Europa, y en particular a las ciudades que en este momento nos importan. Las ciudades del norte de Italia, Florencia, Urbino, Siena, perdieron más de la mitad de su población. Curiosamente, la sensación, el impacto que esa tragedia tuvo en esa época, es muy similar a la que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad hay una sensación instalada, lógicamente, una sensación de desamparo, de incertidumbre, de miedo, que ha dejado al desnudo esa confusión que teníamos entre el progreso tecnológico nuestro actual y el progreso del ser humano. Hemos sido violentamente desnudados y estamos en una situación que es muy parecida a un naufragio. El progreso del ser humano pareciera no haberse registrado. Seguimos siendo seres que somos extraordinariamente vulnerables y situaciones como esta dejan al descubierto, sobre todo, nuestra debilidad. Por lo tanto, yo creo que, independiente de que haya pasado tantos siglos desde la peste negra, que coincide con el debilitamiento de lo que podríamos denominar el pensamiento medieval, hay algo en la actualidad que nos une a esa tragedia. Hablar de Rafael, así como hablar de cualquier gran artista o intelectual del periodo del Renacimiento, es definitivamente hablar de lo Renacimiento. En la actualidad hay un prurito muy curioso de hacer rankings, como si se pudiera hacer rankings con los pintores o los intelectuales del Renacimiento, que es una cuestión absolutamente impropia, como si fueran futbolistas de la actualidad o cantantes. Sin embargo, hay consenso de que hay tres grandes pilares, tres grandes pintores, digamos, que representan el Renacimiento de una manera clarísima. Y ellos son Leonardo da Vinci, que lo conocemos todos, Rafael Sanzio y Miguel Ángel. El orden no tiene nada que ver con una jerarquía, simplemente es un orden que es coherente con la ubicación que Rafael tiene entre esos dos grandes gigantes, que fueron Miguel Ángel y Leonardo. Hay, por lo tanto, una idea de que me parece coherente, digamos que hablar de cualquiera de ellos es definitivamente hablar del Renacimiento. Ahora, necesariamente el Renacimiento es un quiebre importantísimo y altamente significativo que se produjo en el paso de la Edad Media a lo que muchos historiadores denominan el comienzo de la modernidad. Por lo tanto, podríamos partir definiendo de una manera muy esquemática lo que fue la Edad Media, que fue un periodo que duró mil años. Algunos historiadores lo fechan como de mil quinientos años. Mil años. Es un periodo sumamente largo. Durante esos mil años hubo una gran cantidad de conflictos. La Iglesia, que consolidó de alguna manera su perfil institucional, muchos aspectos de su doctrina, sufrió muchos sismas, estuvieron las cruzadas, hubo rebeliones campesinas, en fin. Fueron, hay que imaginarse la cantidad de vicisitudes que pueden transcurrir a lo largo de cien siglos. Pero se podría entender que a lo largo de esos mil años de la Edad Media hubo una constante. Y esa constante estuvo definida, primero porque existió la tutela espiritual permanente de la Iglesia. La Iglesia era el marco espiritual indiscutido y, por otro lado, estaba también el poder, digamos, para generalizar, el poder terrenal, el poder temporal de los príncipes. Esta situación se puede definir como una constante en la medida que hay una aceptación acrítica de este conjunto de valores y de creencias que constituyen como el cemento espiritual de la Edad Media. Fue una sociedad que durante mil años estuvo dominada, y esto hay que tratar de imaginar lo que significa, estuvo dominada por un mismo sentir. Naturalmente estoy hablando en términos generales. Ahora, ese mismo sentir también estuvo jalonado por un conjunto de matices interesantísimos. Y hay que reconocer que rompiendo esa imagen arquetípica de que la Edad Media fue una Edad oscura, llena de terrores, en fin, no fue así. Era un periodo en que el sol salía, la gente trabajaba, la gente comía y se moría. Y también había una cultura que, si bien estaba enclaustrada, era una cultura que siguió viva. La Iglesia tuvo un trabajo cultural interesantísimo, y basta ver a Santo Tomás, los filósofos de la Edad Media, que desarrollaron su trabajo en torno a la idea del bien y el mal. Pero es importante entender que esta constante está definida por este sentir homogéneo, que se mantuvo a lo largo de mil años. Las diferencias que hay entre el Renacimiento y la Edad Media, creo yo que son mucho más fuertes que las que hay entre la actualidad y el Renacimiento. Estoy hablando en términos psicológicos, en términos de incertidumbres, en términos del pensamiento. Hablar de nuestra época, para poder hacer algún paralelo con el Renacimiento, es referirnos necesariamente a los avances que ha tenido la tecnología. Y esa tecnología se refiere fundamentalmente al fenómeno de la globalización. Esa expresión acuñada por McLuhan en los años 60, de la aldea global, evidentemente se ha cumplido. Y lo demuestra, de alguna forma, la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Estamos permanentemente informados de lo que está sucediendo en los rincones más lejanos del mundo. Y estos cambios, tenemos que señalar que han generado un... Han tenido una repercusión, han modificado, sobre todo en los últimos 40 años, la concepción psicológica y espiritual, incluso nuestra, para no referirnos a la rutina diaria, que está totalmente invadida por las tecnologías y por este bombardeo permanente de imágenes y de información. Sin embargo, yo creo que si nos ponemos, si nos imaginamos en la vida que había a comienzos del 480, en el curso que hay entre mediados del 480 y mediados del 580 italiano, que es el pleno renacimiento, los cambios que se registraron ahí fueron tanto o más impactantes y significativos que los que hemos vivido en la actualidad. Con consecuencias que mantienen una vigencia hasta el edad hoy, muchos de ellos, y que tienen que ver con una modificación fuertísima, basal, de la percepción del mundo, del universo, y de la percepción que el ser humano tenía de sí mismo. Entre ese periodo, que digamos es lo que podríamos definir como el renacimiento pleno, mediados del 480, mediados del 580, Europa, y particularmente Italia, que fue el horno en donde se cocinó todo este periodo, experimentan cambios extraordinarios. Los cambios son muchísimos, muchísimos, y yo creo que cada uno de ellos, debido a la proyección que tienen en la historia posterior al renacimiento, se darían para un curso completo o para una charla por separado. Pero podríamos resumir algunos, podría enumerar algunos de esos cambios que de alguna manera resumen y expresan el impacto que tuvieron en el ser humano de aquella época. Yo diría que el primer cambio, hay que tratar de imaginarse la situación que se vivía en aquella época, el primer cambio tiene que ver con el mundo habitado. Hay un mundo habitado, conocido, que es más o menos idéntico al mundo, al esquema que se tenía del mundo, la imagen del mundo, que se tenía prácticamente en la época de Aristóteles o de Ptolomeo. Evidentemente esa imagen a lo largo de la era media sufrió modificaciones, hubo avalces. Los cambios de época no son de un día para otro, eso lo sabemos todos. Pero las modificaciones sustanciales, digamos, de ese modelo de mundo fueron prácticamente nulas, fueron muy pocas, digamos, hasta que llegó el renacimiento. Y ahí se produjo, digamos, dentro de este cambio, se produjo un hecho que muchos historiadores han usado como el hito que marcaría el final de la era media, que es los viajes de descubrimiento. El principal de ellos sería el descubrimiento de América, por el Cristóbal Colón, y los viajes de circunvalación que lo siguieron, América repuso, se abarca en el cánode, y que generaron un impacto enorme porque se descubrió que había un solo mar que conectaba todos los mares. Y eso generó una idea de mundo que modificaba radicalmente el modelo anterior. Ese cambio de percepción estuvo acompañado de forma paralela por las contribuciones que se produjeron en la astronomía. La Tierra, el planeta Tierra, era considerada y entendida como el centro del universo, el centro de la creación. El ser humano era el ser principal de la creación y habitaba y habitaba un planeta que era el centro del universo. Eso es lo que después se denominó el geocentrismo, que tuvo una importancia radical en la imagen del mundo que permitió que la gente de esa época entendiera y comprendiera su situación en el mundo. con el paso del tiempo ya ha entrado el periodo de renovación, se pasa a la idea de que el centro del universo es el Sol, lo cual empieza a dejar el planeta Tierra un poco en segundo plano para pasar a la idea, a la constatación de la idea de que eventualmente el universo no tiene centro y que eventualmente es ilimitado o infinito. Esto va a tener una repercusión, hay que pensar que todos estos cambios se van dando en forma paralela, no es que aparezca uno primero y el otro después, se van dando en forma paralela, por lo tanto el bombardeo de cambios va a dar cuenta de la efervescencia cultural que significó el advenimiento de este periodo. Por supuesto que esta contribución de la astronomía va a repercutir en las creencias religiosas, eso es absolutamente natural, desde luego en la actitud psicológica, hay que pensar qué es lo que va a suceder en la percepción del ser humano, en su auto-percepción de pasar de ser el centro de la creación a evitar el centro del mundo a un planeta que está girando en torno al sol que sería el centro del universo para finalmente descubrir que se vive en un planeta que es marginal y que se habita en un universo que excede los límites de la imaginación del ser humano y por lo tanto plantea una doble marginalidad, el ser humano es un ser marginal que habita un mundo que en el universo es marginal, esto tiene que haber tenido una repercusión extraordinaria, el ejercicio de imaginación que hay que hacer no es tan grande para darse cuenta cómo pudo haber repercutido esto, todos estos cambios repercutían primero que nada en la Europa culta, que era desde luego una minoría, pero una minoría suficientemente significativa como para ir proyectando estas modificaciones al resto de la sociedad. Yo quería partir esto con una manera de epígrafe, con algo que voy a volver a repetir más adelante, que es citas de dos grandes poetas italianos separados entre sí más o menos por la misma cantidad de años que nos separan a nosotros de la muerte de Rafael Sanzo, uno de estos cuatro tazos del siglo XVI que fue el creador de una metáfora que me parece que marca un puente entre estos dos mundos, el mundo contemporáneo y el mundo del Renacimiento. Él dice el hombre no es más que un grano de arena en una playa desierta. Eso lo escribió Toccuato Tazos en el siglo XVI. Y hay otro gran poeta italiano que me encanta que se llama Salvatore Quasimogu que es un poeta del siglo XX, un poeta negado del siglo XX. Dice cada uno está solo sobre el corazón de la tierra suspendido de un rayo del sol y de pronto anochece. Estas dos poesías, estas dos actitudes revelan algo a partir de lo que nosotros nos podríamos preguntar desde dónde el hablante lírico nos está hablando. Y evidentemente, a pesar de que están separados por 500 años de distancia, están refiriéndose a lo mismo, a una incertidumbre, a una angustia existencial, a un temor, a una soledad, a una orfandad. Empiezan ahí en el siglo XV, siglo XVI, los primeros brotes de la orfandad moderna que es una de las características consustanciales al hombre contemporáneo. El ser humano, digamos, del renacimiento, va a pasar su vida en una realidad permanentemente cambiada. También podríamos recordar acá a Dante, con la divina comedia, que a pesar de que a él se le contempla, digamos, como uno de los que se le considera, como uno de los precursores del renacimiento, tiene un modelo expresado en la divina comedia que todavía obedece al pensamiento medieval, un poco al modelo tolemáico del popio. Sin embargo, se considera que Dante, y otros intelectuales extraordinarios de la época, son las semillas de lo que fue el pensamiento humanista, que es otra de las grandes vertientes de cambio de la asignación. El pensamiento humanista es una... El humanismo cuesta definirlo, se resuma diciendo que es un pensamiento que pone al hombre en el centro del mundo, en el centro de las cosas. Es un resumen un poco abusivo, pero es absolutamente cierto. El renacimiento y humanismo son caras de la misma moneda. Humanismo es la parte intelectual y renacimiento podríamos entenderlo como la parte artística en la que se inscribe Rafael Sánchez. el humanismo estimula la curiosidad y la reflexión que son elementos a los que aparece, que apelan a la razón y que necesariamente como fruto de esa curiosidad, como fruto de ese estímulo en el desarrollo del pensamiento van a generar una gran tensión entre la realidad y el modo de vivir la realidad y el modo de vivenciarlo. Esto es importante en la medida que el ser humano está expuesto a estos cambios y esos cambios van a ir afectando no solo el pensamiento de la grande religión sino el desarrollo de la vida cotidiana. El hombre entonces descubre un papel mínimo en el cosmos hay una destrucción de la imagen del cosmos de la edad media y hay un aporte que tiene que ver con la realidad que se transforma en algo que al ser movediza genera una noción del tiempo radicalmente distinta. Otro cambio que me parece que es muy significativo y del cual los artistas del renacimiento se van a acercar es el viaje al interior del hombre no al interior espiritual sino que al interior del cuerpo la medicina y los médicos de la época van a alcanzar un nuevo estatus desde el momento en que pasan del conocimiento teórico los médicos al conocimiento práctico aquí es interesante ver por ejemplo en las pinturas del Bosco por ejemplo que están todavía señidas a un estatuto medieval se ve que hay intervenciones de cirujanos posibles cirujanos hechas por barberos o por herreros manteniendo esa separación entre el trabajo manual el trabajo sucio y el trabajo intelectual el trabajo intelectual era el trabajo de los médicos que habían aprendido medicina de acuerdo al modelo hipocrático y que entendían el cuerpo como el cuerpo sano como un conjunto de equilibrios de fluidos eso es básicamente el modelo hipocrático sin embargo en el renacimiento empieza a producirse algo que también es muy importante para el arte que es la unión de la teoría y de la práctica los artistas del renacimiento en forma paralela van a iniciar este mismo viaje ya siendo Leonardo ya había nacido y era un niño se publicó en Alemania un libro que se llama Vesalius que se llama la máquina del cuerpo humano en donde se muestra el interior del cuerpo humano se entra al interior se muestra que el cuerpo es un microposmos en donde hay la circulación de la sangre la estructura muscular las bíceps que están obedecen a un orden y a una función en forma es un libro precioso que se publica hasta el día de hoy la fábrica del cuerpo humano de Vesalio eso naturalmente también está subrayado por la invención de la imprenta que va a ser el vehículo un vehículo de comunicación equivalente a internet a la cuenta que no solamente difunde sino que además estimula el pensamiento asociado a los distintos conocimientos a los distintos saberes y el trabajo la invención del trabajo del agua fuerte primero muy posteriormente la litografía pero inicialmente el agua fuerte y la silografía van a permitir no solamente ilustrar estos libros a través de los cuales se dimulga la astronomía sino que al mismo tiempo van a permitir la difusión de reproducciones de obras de arte que es una cuestión que no tiene precedentes en la historia hay en el ámbito de la pintura hay un cambio un aporte que también es muy significativo que para nosotros eventualmente podría no ser una cosa demasiado llamativa pero que en esa época y en comparación con lo que sucedía en la pintura de la Edad Media es algo espectacular que es la técnica de la perspectiva ya al comienzo del Renacimiento Yoto intenta explicar la profundidad y Yoto bueno en la pintura de Yoto aburra los cuerpos ya como cuerpo no como esa figura larga gótica en donde la distinción entre una persona y otra eran las vestimentas y están todos coronados por unas caritas chiquititas no hay cuerpo en esas pinturas Yoto empieza a incorporar el cuerpo Dante alaga a Yoto así como otros poetas de la época porque han sacado la pintura de siglos de oscuridad con este aporte que en Yoto es muy mínimo de la perspectiva y del tratamiento de los cuerpos que aún están o no hay de nudo están cubiertos por ropaje Ahora ¿qué importancia tiene la perspectiva en la Edad Media? Perdón en el Renacimiento Es que los escultores del Renacimiento los arquitectos del Renacimiento tenían a mano modelos de la Antigüedad Los escultores tenían la estatua greco-romana ahí al alcance de la mano Existían también ruinas romanas que estaban a la mano de los arquitectos para poder estudiarla Pero la pintura antigua la pintura griega la pintura romana se había perdido se había perdido en la Edad Media y aún no se redescubría ni Pompeya ni Herculano ni los retratos de Fayún por lo tanto no habían antecedentes y los pintores del Renacimiento se sintieron autorizados a inventar la pintura ellos creían estar inventando reinventando la pintura y esta técnica de la perspectiva fue un elemento que le permitió mostrar un factor de innovación que no era conocido que no fue conocido durante la Edad Media La función del el significado profundo digamos que tiene la perspectiva es que transforma la pintura en una ventana es una ventana a través de la cual se ve el mundo a través de la cual se reconoce la realidad y se ve cómo es cómo vive el ser humano de ahí ese impulso por la mímesis a la que la perspectiva se suma de una manera extraordinaria es un truco visual que permite guiar la mirada del espectador ya no solamente en forma paralela al lienzo sino que genera la ilusión de profundidad se ven se aprecian las distancias y al mismo tiempo le permite al espectador entender que la realidad está formada por distintas capas y a conocer y a reflexionar en esas en esas capas más allá del eje temático que la pintura esté presentando entonces bueno podemos resumir que el hombre es el centro pasa es el centro de la creación habita un mundo que es el centro de la creación que es el centro del universo a un universo infinito con eso ya se produce un quiebre enorme en la actitud espiritual y psicológica del ser humano por otro lado se descubre que el mundo es uno solo y que está cubierto por un mar que comunica todos los males y el hecho de que el cuerpo ya no es un mero equilibrio de fluidos pasa a formar parte del bagaje cultural que será digamos parte del conocimiento que se articula en el en el nacimiento tanto cirujanos como artistas van a tener de alguna manera la función de poner esto en conocimiento de todos ahora estos estos cambios naturalmente son muy difíciles de aceptar son muy difíciles de aceptar porque la iglesia que era uno de los estamentos del poder que seguía teniendo una gran importancia se demoró mucho tiempo en aceptar estos cambios y todavía a fines del siglo XVI perseguía censuraba a quienes apoyaban estos cambios no hay que olvidar que entre muchos otros personajes como Jordano Bruno fue quemado en la guerra por defender la idea de que el universo era infinito entonces no era una cosa que obedeciera a meros caprichos ahora teniendo una idea muy brutalmente resumida de los cambios que tuvieron tantas repercusiones en aquella época cabe preguntarse por qué estos artistas tuvieron ese impulso por qué tenían esa curiosidad que los hacía conocer tantas cosas hacer tantas cosas distintas prácticamente todos ellos eran pintores poetas arquitectos ingenieros qué es lo que caracteriza cuál es el eje común que estimula y empuja e impulsa a estos artistas a ser lo que en el renacimiento los italianos llamaban el uomo universal el hombre universal y es que el renacimiento hace aparecer a través del pensamiento humanista una nueva dignidad una nueva voluntad una nueva libertad absolutamente desconocida en la edad media decíamos al comienzo que en la media había una aceptación acrítica de un conjunto de creencias y de valores esa idea de lo acrítico es radicalmente modificada por la actitud humanista del renacimiento y nos encontramos con que el hombre se siente poseedor de una capacidad racional una capacidad de preguntarse de ir más allá es el comienzo de lo que podríamos reconocer más adelante como el pensamiento crítico y al mismo tiempo un deseo de acercarse a la perfección y a la belleza por eso que las palabras de don Mauro de la embajadora al comienzo en relación a la belleza me parecieron sumamente oportunas ahora me gustaría entrar me gustaría que veamos algunas obras de Rafael que hay que decir que tuvo una producción extraordinariamente abundante muchísimo más abundante que Leonardo da Vinci que pintó muy poco con ese impulso experimental que tenía siempre estaba investigando el aceite pigmento en fin concretó pocas cosas y muchas las dejó voluntariamente inconclusas Rafael fue un pintor que vivió muy poco vivió muy poco murió muy joven nació en 1483 en Urbino era hijo de un pintor que pertenecía que trabajaba en la corte de Federico Montefeltro y que era lo cual le permitió vivir desde niño en un ambiente extraordinariamente sofisticado la corte de Urbino de Federico Montefeltro para la cual trabajaba su papá era muy culta Federico Montefeltro era un señor de la guerra sin embargo era un tipo muy sofisticado que transformó la ciudad de Urbino prácticamente en un centro cultural tan importante como lo fue posteriormente en Florencia él quedó huérfano alrededor de los 10 años primero murió su padre y quedó a cargo de su familia y con la guía del socio que tenía su papá en el taller en aquella época los talleres eran verdaderas fábricas donde trabajaban no solo los maestros sino que además un conjunto de ayudantes el padre tenía un socio un señor que se hizo cargo de Rafael y que lo conectó con distintos talleres y que de alguna manera le fue complementando la enseñanza que ya desde muy niño había absorbido necesariamente como siendo testigo de los trabajos de su padre y al mismo tiempo recorriendo el palacio de los Luques de Urbino en donde había pinturas de Piedra Francesca y otros grandes pintores de renacimiento anteriores a él que naturalmente contribuyeron a una formación muy completa y tuvo siempre fama de una persona extraordinariamente culta muy educado y además hay testimonios esto no es leyenda digamos hay testimonios escritos de personas que lo conocieron que era un tenía una personalidad extraordinariamente serena y extraordinariamente generosa esto por supuesto le abrió muchas puertas esta manera de ser le abrió muchas puertas y trabajó en un primer periodo digamos con pintores que estuvieron inicialmente vinculados a la corte de Federico de Montefelto y tuvo una relación intensa en cuanto a su formación con Perullino que era un gran pintor también del renacimiento mayor desde luego mayor que él y que lo fue de poco involucrando en trabajos que les eran solicitados directamente a él me gustaría que viéramos las las imágenes hagamos un pequeño recorrido por las imágenes de Rafael esta yo no sé si están en pantalla la crucifixión esta crucifixión es interesante está hecha bajo la influencia de Perullino todavía es una pintura que podríamos decir un poco con todo el respeto que Rafael me merece digamos es un poco dura esta división entre la figura de Cristo que está contrastada con el cielo que apena desde luego al cielo a la vida eterna y lo que sucede del horizonte hacia abajo es una composición que se repite muchísimo en la pintura del nacimiento si se ve algo que Rafael va a desarrollar de a poco en su cortísima vida que es una aproximación un estudio a la expresión a la expresión facial y a la expresión del cuerpo notan ustedes las dos figuras que están abajo de la cruz la posición de las cabezas y de las manos ya están de alguna manera prefijando a pesar de que esto tiene una gran influencia de Perullino están de alguna manera prefijando lo que va a ser la pintura posterior de Rafael y por supuesto la lejanía aquí la perspectiva aérea en este caso recurriendo a ese río sinuoso que nos acentúa la sensación de profundidad hay referencias en la lejanía a una ciudad que probablemente sea Florencia pasemos a la próxima bueno hay una larga larga serie de Madonas es probable que esta Madonna que es del año 1503 todavía es una pintura temprana de Rafael no esté terminada no hay consenso respecto a eso pero pero se ve ya la intención de darle a la Virgen una expresión realista en el sentido de que es una expresión de una mamá que está con su hijo en brazos que a su vez está alegremente distraído en este caso con un libro que es la Virgen originalmente la pintura inicial el primer modelo que desarrolló Rafael la Virgen tenía un fruto de una granada en la mano que es el símbolo de la pasión que de alguna manera prefijaba el destino del niño Jesús es interesante lo que sucede atrás es un paisaje extraño porque está en la lejanía se aprecian unos montes nevados y más en primer plano hay un paisaje que es uno de los elementos que eventualmente podrían hacer pensar que la pintura no está del todo terminada porque tiene algo de inocente en esas praderas que se pierden en la lejanía la pintura no es un tondo no es un bastidor redondo es una pintura que tenía en la cuadrada que tenía en los ángulos una decoración que se ha sacado acá pasemos a la próxima esta esta es una pintura ya importante de Rafael una pintura bastante grande más de 2 metros 60 por más de 1 metro 60 de ancho vale la pena imaginarse la estatura de esos personajes claro aquí vuelve a estar el cielo y la tierra separados por una capita delgada de nubes y se ve en la parte superior a la virgen consagrada coronada por Jesús y yo diría que la parte más interesante sin deber de ser la parte de arriba pero la parte más interesante y la que más conecta con el trabajo profundo histórico de Rafael es la parte de abajo ahí empieza a haber un trabajo que definitivamente va a prefijar aquello que vamos a ver en pinturas posteriores y es el estudio de las expresiones aquí están los apóstoles esto es toda una narración digamos de la virgen ascendido al cielo y están los apóstoles desconcertados frente al sepulcro que se ha llenado de flores aquí es donde está la virgen y hay todo un estudio interesantísimo de la expresión y la posición de las cabezas y la expresión de los dos empieza a insinuarse una composición en donde la dirección de los brazos de los antebrazos va a ir adquiriendo una gran importancia en pinturas futuras pero evidentemente hay una composición también simétrica que no es la simetría especular digamos en donde un lado y el otro se reflejan de una manera de pareja sino que hay una distribución de pesos visuales que va Rafael a llevar a la perfección digamos en pinturas futuras pasemos a la próxima esta esta pintura es muy interesante porque es una segunda versión del tema de los desposorios de la Virgen la primera versión es de perullino y es muy parecida aparece ese templo al centro hay lejanías paisajes de lejanía a los costados y un primer plano en donde aparece este conjunto de personas que asisten al desposorio de la Virgen María en el lado de abajo hay uno de los pretendientes digamos que decepcionado está rompiendo con la rodilla su bastón es interesante que no puedo hacerlo lamentablemente seguir las líneas de composición que se adivinan con la posición de la pierna del personaje que está rompiendo el bastón y las demás figuras que configuran que plantean el primer plano pero otra esta es una versión que mejorada de la pintura de perullino en la medida que hay una atmósfera pictórica muchísimo más acabada que en la pintura de su maestro uno de los maestros de Rafael de Sancio fue perullino y hay también aquí una referencia a una pintura de Pedro de la Francesca que muestra algo así como la ciudad ideal que está al centro con un templo clásico y rodeado de una serie de construcciones en donde la naturaleza de alguna manera ha sido excluida y eso tiene que ver con la idea de buscar una idea que también fue una idea muy persistente en el renacimiento que tiene que ver con las utopías la arquitectura la ingeniería el arte la medicina cada una de esas disciplinas era un cosmos pero que de alguna manera estaban ceñidos a una idea de orden de armonía y de belleza cuyo modelo evidentemente está cuyo modelo remoto estaba en la griega en la grecia clásica pasemos a la próxima esta es la madonna del gran duque como les digo hay una gran cantidad de madonna hecha por Rafael esta es interesante porque aquí ya definitivamente se ve la influencia de Leonardo da Vinci cuando dejó atrás Perulla Rafael se fue bueno estuvo varias veces pero estuvo una muy significativa estancia en Florencia y tuvo la suerte de encontrarse en Florencia con Leonardo da Vinci que había vuelto a Florencia en ese momento y también con Miguel Ángel una suerte que marcó una gran un gran impacto en él y que hace que lo empuja a estudiar no solamente las formas y las figuras de Miguel Ángel sino que especialmente la pintura de Leonardo da Vinci y en esta pintura se ve claramente la influencia de da Vinci en el aspecto de los rostros y especialmente en el desarrollo del claro oscuro esto es importante claro oscuro siempre se habla del claro oscuro y se pasa por alto la función que el claro oscuro tenía tuvo en ese momento y va a tenerla después en el barroco y es la idea de que busca de alguna manera superar una de las limitaciones que tiene la pintura podríamos decir que la pintura tiene la limitación de la narratividad cuestión que en la edad media y también en el renacimiento se resolvía mostrando en la misma pintura hechos anteriores a lo que se estaba mostrando como tema principal y se solucionaba de esa manera la parte narrativa por otro lado la falta de movimiento y la falta de profundidad la falta de profundidad viene a resolverse con el tema de la con la técnica de la perspectiva pero el movimiento aquí la sombra el aporte de Leonardo da Vinci con la sombra con el juego de la luz y de la sombra aporta la idea del movimiento si viéramos lamentablemente no la tengo acá pero hay reproducciones de por ejemplo la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci veríamos que hay distintas fuentes de luz lo que de alguna manera está expresando conscientemente naturalmente una cosa que formaba parte del programa expresivo de Leonardo la variabilidad de la luz o sea un mundo en movimiento evidentemente acá se ve la influencia de Leonardo da Vinci en el modelado del plan oscuro y en las características de los robots veamos la próxima bueno este es Rafael este es un autorretrato del año 1506 hay algunas dudas por parte de algunos expertos algunos historiadores que piensan que esto es una copia posterior invertida o sea lo que está a la izquierda debe estar a la derecha del autorretrato que él incorpora en una de las pinturas de la estancia que es la más importante que es la escuela de Atenas sin embargo hay otros que creen que finalmente que esto es realmente un autorretrato de Rafael y claro tenía aparentemente por las lo que se puede deducir de las cartas que hay de la época de amigos y de personas que lo conocieron está muy bien reflejada en su personalidad una personalidad serena algo melancólica y extraordinariamente generosa no solo con sus amigos y sus conocidos sino que al mismo tiempo siempre muy dispuesto a mostrar admiración por los grandes maestros y a reconocer su influencia él reconoce claramente la influencia de Leonardo y reconoce una admiración enorme por Miguel Ángel pasemos a la próxima este es la deposición de Cristo el traslado del cuerpo de Cristo aquí claro aquí hay una 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 mirada que es esencialmente renacentista en el sentido de que se busca la la realidad recordemos que la pintura adquiere la función de una ventana de una ventana que nos muestra la realidad y vemos como hay dos personajes que están llevando el cuerpo de Jesús haciendo un gran esfuerzo el cuerpo de Jesús pesa como el cuerpo de un hombre y el el drama el drama de la Virgen que está hacia el lado derecho en el lado derecho de la pintura está expresado con un desmayo la Virgen se ha desmayado porque ya sencillamente el dolor que siente no tiene forma de soportarlo la composición es muy interesante porque empieza a tener un dinamismo un movimiento que no había tenido antes en la pintura de Rafael quiero recordar que estoy haciendo un resumen hay muchas pinturas entre una y otra de las pocas que voy a mostrar pero he buscado las que tienen mayor significación desde el punto de vista de la evolución plástica la evolución pictórica de Rafael es interesante ver de nuevo la perspectiva aérea en donde los cerros las montañas que se ven en la lejanía han no solamente perdido el detalle sino que al mismo tiempo tienen esa sensación de estar envueltas como en una bruma todos estos paisajes hacen referencia a la zona de Toscana que fue la parte del centro norte de Italia que fue la parte en donde Rafael vivió de niño de joven hay un dinamismo que está expresado en el pelo de Magdalena que está acercándose al rostro de Jesús en la posición del personaje que toma a Jesús desde atrás y en el pelo del personaje que está tomándolo desde las piernas en eso hay un dinamismo que probablemente a nosotros nos parezca muy sutil digamos pero que en la época en la que hizo su aventura Rafael marcaba una gran diferencia pasemos al próximo bueno esto en realidad es una obra de Perugino que es el modelo uno de los modelos que tuvo Rafael en vista para realizar la pintura anterior es interesante porque hay algunos bocetos que se han conservado de este periodo que permiten hacerse una idea de cómo Rafael estudiaba que es una cosa que por lo demás lo han hecho todos los pintores estudiaba mediante el dibujo la aproximación a la imagen que quería realizar veamos el próximo este es el boceto definitivo de hecho está cuadriculado por el mismo Rafael desde luego para después pasarlo a la tela definitiva con evidentemente las variaciones que van apareciendo de cámara en el curso de la pintura pasemos al próximo que me parece que es el dibujo este es anterior esto todavía está basado todavía está buscando la idea está fijando la imagen y esto todavía está basado en la pintura de Perugino podemos ver cómo Perugino seguía estando presente en la cabeza de Rafael hasta muy adelante y él no tenía absolutamente ningún pudor en reconocerlo no en mostrarlo en absoluto pasemos al próximo este es uno de los grandes retratos de Rafael este es Antonio Doni de Florentino fue él fue el que le encargó a Miguel Ángel el tondo famoso el tondo Doni que fue una de las pocas pinturas que hizo Miguel Ángel y desde luego ya era muy conocido Rafael a pesar de que era sumamente joven y le encargó el retrato claramente aquí vemos de nuevo la influencia de Leonardo da Vinci pero es importantísimo ver que aquí se aparta tiene como modelo de la Ayoconda la posición de las manos en fin el paisaje posterior está presente pero tiene una connotación radicalmente distinta a la a la a la obra de de Leonardo Leonardo tiene una cosa dramática hay en sus paisajes posteriores en los paisajes que están al fondo que son muy mágicos pero que también tienen algo ominoso en algo algo de una naturaleza amenazante aquí hay desde luego un trabajo muy acabado no sólo del rostro del cabello del personaje y de la ropa de los anillos que tiene en sus manos sino que especialmente de la expresión que es una expresión que da cuenta de una de una personalidad curiosamente Leonardo que hablaba en sus escritos de cómo mucho muchas ideas relacionadas con la capacidad del artista de crear y de ir buscando nuevos horizontes sin embargo en su pintura Leonardo desarrolló un arquetipo vemos por ejemplo el rostro de la Yoconda es no diré exactamente el mismo pero muy parecido a los rostros que aparecen en Santa Ana la Virgen del Niño la Virgen de las Rocas hay como una especie de arquetipo de modelo que de belleza naturalmente que Leonardo va a repetir y en este caso evidentemente no tiene nada que ver con un arquetipo aquí hay una referencia clarísima a una persona que existió sabemos que existió no solamente porque sabemos que era un señor que vivió en Florencia en esa época sino que además es la particularidad la singularidad la individualidad que está pensada en ese rostro a través de esa mirada y por otro lado el horizonte bajo sobre el brazo izquierdo del personaje se ve un horizonte bajo que hace que la figura humana se destaque y que crezca en tamaño y no tenga ese aspecto amenazante que podía adquirir la naturaleza en los fondos de Leonardo da Vinci pasemos a la próxima bueno esta señora se llama Magdalena Doni era la esposa de Don Añolo del retratado anterior y claro son dos retratos que están pensados para ponerse uno frente al otro uno al lado del otro y que naturalmente muestra básicamente lo mismo tiene las mismas características que el anterior es interesante ver el contrapunto que se produce entre el primer plano del rostro el cuidado con el que ha sido tratado la tela de la vestimenta el detalle de las joyas y la naturaleza que lo circunda que nuevamente tiene un horizonte bajo lo cual le otorga una particular luminosidad pasemos al próximo este es un gran retrato hecho con Rafael es un cardenal no se sabe se debate hasta el día de hoy de todos los cardenales de ese momento que acompañaron a Julio II sería hay varios nombres y se baraja pero naturalmente es un vuelve así como en los retratos anteriores vuelve a tener una característica extraordinariamente realista y en donde uno basta mirar unos segundos ese rostro para darse cuenta que es un rostro vivo y que es un que su propietario digamos tiene una personalidad es una una persona que tiene una vida espiritual naturalmente y que tiene una personalidad que está perfectamente plasmada en esa mirada y en esa posición claro se destaca desde luego la técnica pictórica con la que él describe las texturas la diferencia de la textura de la piel del rostro del tocado que tiene sobre la cabeza y esta especie de tafetán digamos que cubre su sombra es un retrato que tuvo muchas repercusiones que fue retomado como modelo por pintores posteriores del rostro nos pasamos al próximo este es un retrato que a mí me ha llamado siempre la atención porque es el retrato del Papa Julio II es interesante y probablemente creo yo que fue una especie de acuerdo esto lo estoy inventando yo esto es una reducción entre Rafael y la pose con la que quería aparecer Julio II Julio II era un Papa guerrero era un Papa que se involucró en muchos conflictos era un tipo muy enérgico y aquí aparece como un señor sereno perdido en 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 su pensamiento ¿no? y con una eventual valida espiritual que sí la tenía pero que no tiene mucho que ver con con su personalidad guerrera e incluso violenta ahora es es interesante porque es un retrato que en la historia de los retratos de los papas hasta ese momento no tiene no tiene antecedentes normalmente los papas los retratos de los papas aparecen ellos de frente o arrodillados ¿no? esto pareciera ser una una como si nosotros estuviéramos mirando un momento de intimidad del papa en la que él está reflexionando también es una pintura que va a tener una gran repercusión en el barroco pasemos a la próxima bueno este es vindo al tuiti es un banquero florentino que ha tenido que emigrar a Roma porque se oponía al poder de los medicis los medicis eran eran bien eran bien fregados digamos tenían prácticas que seguramente en la actualidad serían serían censuradas pero estamos refiriéndonos a una época de grandes conflictos las ciudades y estados italianas estuvieron prácticamente durante todo el nacimiento en conflictos una con otra hubo guerras hubo matanzas y este señor Artuviti vindo a Artuviti tuvo que irse a Roma era un tipo muy sofisticado muy culto y volvemos a encontrar acá en el modelado del rostro en la modulación de la luz el claro oscuro una clarísima influencia de Leonardo Da Vinci el tratamiento de los cabellos del género la posición de la mano y esa posición que es casi femenina digamos también es algo que Rafael Sancio había visto en su espalía en muy detalladamente pasemos a la próxima este quizá sea no sé es el retrato preferido en medio de la gama es un retrato maravilloso es Guantazar Castiglione que era un escritor intelectual humanista amigo de Rafael Sancio había estado vinculado a la corte de un vino posterior a la muerte de Federico de Montefelco por lo tanto tenía antecedentes y conexiones con Rafael Sancio con quien fue muy amigo y dejó a la muerte de Rafael Sancio una carta de su amigo con palabras muy bonitas muy poéticas volvemos a encontrarnos acá con un retrato ya mucho más acabado mucho más completo en cuanto a lo que significa la expresión de lo que podríamos denominar el ideal del hombre del hombre culto el ideal del humanista un hombre sereno equilibrado elegante que son características que evidentemente vemos en esta pintura nos encontramos nuevamente con la influencia de la Yoconda de la Yoconda es prácticamente la misma posición el rostro que interpela al espectador con esa mirada serena y la posición de las manos que recuerda la posición de la Yoconda es interesante ver como ha resuelto la vestimenta de esta especie como de terciopelo que forma la vestimenta de Balthazar de Castellones y el tocado el sombrero que tiene que es un rasgo de gran elegancia de la época esta pintura fue reestudiada después por otros pintores del barroco pero es una pintura que claramente empieza a anunciar yo diría la culminación la culminación de lo que fue la pintura del 4800 italiano no conoció la sombra por supuesto que conocían la sombra pero había un deseo de mostrar y de escribir tan minuciosamente que si nosotros vemos no sé las pinturas de Sandro Botticelli por ejemplo vemos que el juego de luz y sombra es tan tenue que prácticamente podríamos pensar que son figuras que estuvieran iluminadas como en un estudio fotográfico de distintos lados con una luz o Rafael de alguna manera empieza a prefijar lo que va a ser posteriormente el barroco en donde ya la luz y la sombra adquieren no solamente un protagonismo esencial sino que al mismo tiempo va a tener un significado espiritual pasemos a la próxima esta pintura también es interesante vuelve de alguna manera a tomar las poses que había digamos patentado Leonardo da Vinci es muy bonito ver cómo esta pose en tres cuartos que no está completamente de frente es desde el punto de vista de la composición del trabajo pictórico activada por las curvas y contracurvas que tiene la manga del vestido de la mujer que generan un movimiento sumamente ágil le dan un dinamismo que de alguna manera contradice la serenidad de esa postura es interesante no se sabe bien quién es quién es esta mujer pero muchas personas la identifican con Margarita Luz que era el amor de la vida de Rafael Sánchez es interesante ver estudiar a quienes les interese estudiar la vida amorosa de Rafael que parece que tenía un éxito extraordinario con las mujeres y que sin embargo tuvo este amor permanente con Margarita Luz que era hija de un panadero y que por lo mismo era llamada la fornerina hay otra pintura que no la tengo acá pero que la muestra de ella se me desnuda digamos tiene un brazalete en el brazo que es una cinta muy delicada con la firma de Rafael pasemos a la próxima esta es una pintura también que yo me atrevería a definir casi como un reclato contemporáneo contemporáneo nuestro que son dos amigos de Rafael que son dos intelectuales humanistas que formaban parte del grupo de amigos de Rafael es muy bonito esto porque claro son cosas que uno las ve pronto en el museo o las ve en la producción de libros y entiende que es una pintura de Rafael muy interesante pero hay que pensar el impacto que esto tuvo en su época evidentemente estos dos personajes probablemente estaban conversando y al entrar el espectador ellos con la mirada de alguna forma lo integran al grupo lo integran a la conversación por supuesto que son dos los dos rostros están magistralmente realizados y desde luego vuelve a verse la influencia de Leonardo Vinci en el desarrollo del claro oscuro siendo así un claro oscuro que tiene ya una marca personal de Rafael Sancio no es el mismo claro oscuro no es el mismo sumato sumato de Leonardo es una grandísima pintura es un espectador hermosísimo pasemos al próximo otro autorretrato de Rafael Rafael Sancio es el que está detrás el de la izquierda y el que está en primer plano es un amigo que le hacía clases de del manejo de la espada y eran muy amigos amigos de correría y es interesante el gesto de Rafael el gesto de cariño de amistad en donde aparece la mano de Rafael puesta sobre el hombro de su amigo y el amigo está señalando hacia adelante como invitándolo a la acción también son dos figuras completamente realistas y que definitivamente ya no tienen absolutamente mucho que ver con la pintura del 4800 italiano digamos porque está integrando una atmósfera en donde el claro oscuro se empieza a hacer presente de una manera magistral pasemos a la próxima otro gran retrato cuando Rafael estaba en Rome el papa Julio II murió y asumió el cargo de pontífice este papa León X que era un papa de la familia Medici de hecho el personaje que está al lado es un carrenal que es sobrino él también de la familia Medici y que ha tenido que irse a Roma arrancando de una conspiración que se urbió en contra de la familia Medici este es un papa culto muy culto también es un papa que fue un gran mecenas pero también era un papa muy prevencioso estaba muy orgulloso de sus manos por ejemplo hay detalles de esta pintura y quienes puedan verla en directo lo podrán comprobar en donde Rafael se esmeró mucho en describir cada detalle de las panos el brillo de las uñas la posición delicadísima con la que la mano izquierda rebosa sobre la mesa y la elegante posición con la que el papa está sosteniendo una lupa que era miope quien le ha permitido examinar ese libro ilustrado que tiene sobre la mesa delante del libro hay una campana que está también muy muy trabajada con muchísima delicadeza y que da cuenta del gusto que tenía este papa por rodearse de este tipo de objetos hermosos de la belleza comparece de una manera extraordinaria también aquí es interesante ver como hay una referencia a la elegancia a los géneros que formaban parte como del boato papal y que de alguna manera es un tema que va a retomarse mucho en el barroco pasemos a la próxima bueno esta esta pintura es la escuela de Atenas que forma parte de las pinturas que Rafael le hizo a Julio II a pedido de Julio II en las estancias en las habitaciones en donde vivía el papa aquí hay un capítulo interesante antes de entrar un poquito en esta pintura sería interesante recordar lo siguiente aquí hay una parte de la historia que se ha prestado para muchísimas ficciones y leyendas pero es interesante recordarlas porque le dan un poco de sabor a este periodo esta pintura es del año 1510 y Rafael había llegado a Roma recomendado por Duramante el arquitecto que estaba encargándose de San Pedro en Roma y que trabajaba de nuevo para Julio II pero Duramante era también de Urbino por lo tanto conocía a Rafael y el hecho de que fueran los dos de la misma ciudad seguramente lo estimuló a recomendarlo llegó muy joven Rafael a a Roma de los 24 o 25 años y se hizo cargo no solamente de la pintura de las instancias que se terminaron después de su muerte no 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 esta que está aquí que es la escuela Atenas sí es de su mano pero las otras hay intervención de ayudantes y algunas están terminadas por sus ayudantes y sus alumnos ahora es interesante ver lo que pasa con Miguel Ángel porque Julio II había también invitado a Miguel Ángel lo había llevado con el propósito de que Miguel le hiciera la tumba a Julio II Julio II quería hacerse una tumba que realmente era el proyecto era de dimensiones farabónicas y Miguel Ángel pensó que esa iba a ser la obra de su vida la obra con la que iba a alcanzar la inmortalidad definitiva y empezó a hacer un proyecto gigantesco que iba a tener alrededor de 50 figuras esculpidas desde luego el el esclavo de Miguel Ángel el esclavo agonizante el Moisés forman parte de ese proyecto que no alcanzó a terminarse porque murió Bramante cambió toda la organización y le pidieron a le pidieron a Miguel Ángel que abandonara el proyecto de la tumba de Julio II y se encargara de la decoración de la capilla de Sixtina Miguel Ángel se decepcionó mucho y aceptó el desafío pero con una presión absolutamente increíble porque en estricto rigor Miguel Ángel decidió pintar la capilla de Sixtina al fresco sin tener la más remota idea de cómo se hacía entonces pasó los cuatro primeros meses aprendiendo a pintar el fresco él había pintado el fresco que era el tondo de la Madonna digamos en Florencia pero era un solo trabajo en el que probablemente le ayudaron a preparar la superficie pero aquí estaba prácticamente solo y se dedicó durante cuatro meses a aprender a pintar el fresco y desde luego por supuesto que hizo una pintura que es una de las culminaciones más geniales de la pintura del Renacimiento cuando él se enteró que venía Rafael le bajó una gran no envidia en absoluto sino que una gran sospecha desconfianza de que temor temeroso de que copiara Rafael sin embargo Rafael no solamente no le copió sino que para certificar la admiración que él tenía por Miguel Ángel lo incorporó en la escuela de Atenas en primer plano abajo podemos volver un poquito a la imagen anterior en el primer plano abajo hay en la figura de Heráclito aparece un auto perdón un retrato de Miguel Ángel está en la posición de la melancolía apoyado así y detrás de ellos de este retrato de Miguel Ángel está hay una serie de figuras de distintos filósofos y pegado a la columna del lado derecho entre ese grupo hay un retrato de Rafael el centro el centro de la composición está sobre el lado al lado izquierdo Aristóteles perdón y Platón al lado a la izquierdo nuestro digamos está Platón que está indicando hacia arriba haciendo referencia a la vida espiritual y Aristóteles con la mano está señalando hacia abajo haciendo digamos referencia al conocimiento de la naturaleza en toda la multitud de personajes que hay ahí hay una presencia de distintos filósofos de la antigüedad por lo tanto uno podría decir que aquí hay un juego de un presente y un pasado de una síntesis entre la antigüedad clásica y el presente de Rafael que transforman esta pintura en un verdadero manifiesto del renacimiento así como se podría considerar un manifiesto del renacimiento el texto de Giovanni Pico de la Mirándola del discurso por la dignidad del hombre que es maravilloso y que podría haber sido escrito hoy día lamentablemente no tengo detalles de esta pintura pero es muy interesante poder ver los retratos ver el retrato que está ahí un poco escondido mirando hacia el espectador Rafael y ver que la figura de Platón está encarnada en un retrato de Leonardo da Vinci ¿no? y en primer plano el retrato muy melancólico de Miguel Ángel con lo cual él subraya la admiración a esos dos grandes maestros entre los cuales vivió veamos la última la última imagen que corresponde a la transfiguración esto ya es radicalmente distinto y aquello que veíamos en las pinturas anteriores en la composición aquí definitivamente es una pintura que prefija el dinamismo y la composición del barroco evidentemente hay un uso del espumato hay una recurrencia al claro oscuro que para el cual le sirvió el modelo Leonardo da Vinci pero es muy interesante ver como la división entre la parte superior en donde aparece esta figura de Cristo rodeada de estos santos y abajo estos apóstoles asombrados ante esa transfiguración está radicalmente dividida en la parte inferior que es desde el punto de vista la parte más atractiva y más apasionante de la aventura porque aparece ahí en la parte inferior al lado derecho quizá el motivo principal que es un muchacho un niño poseído seguramente era una persona epiléptica y que ha podido ser salvado por la presencia de Jesús a quien uno de los personajes que está al lado izquierdo de la reproducción apunta pero ese brazo que apunta hacia Jesús tiene un contrapunto en el que está al frente de él y que apunta hacia el niño que está poseído seguido por la posición de la mujer que está arrodillada en primer plano el brazo del personaje que está detrás del hombre que sostiene al niño que está levantado y el brazo del personaje que está abajo a la izquierda en primer plano que tiene la mano extendida hacia el espectador eso genera una especie de remolino en la composición que no tiene precedentes en ese en ese periodo y que de alguna manera va a prefijar el próximo periodo digamos que es el manierismo y el barroco de todas maneras es interesante entender para terminar que esta aventura con todas estas características también está mostrando una cierta incertidumbre un cierto temor un cierto resquebrajamiento en este gran proyecto que tuvieron los papas al asentarse nuevamente en Roma y que hizo que el centro del renacimiento se trasladara en Florencia a Roma entre otras cosas bueno el saqueo de Roma que fue una cosa sangrienta y las guerras de religión que van de alguna manera a marcar el comienzo de estos grandes conflictos internacionales que fue una matanza siniestra digamos que ocurrió unos 7 u 8 años después de la muerte de Rafael se cumple los 500 años de la muerte de este enorme Víctor y yo creo que amerita que lo revisitemos y que busquemos en esta época aquellos paralelos que hay con la nuestra para poder sacar lecciones yo creo que el estudio de estos grandes personajes que vivieron en la antigüedad tiene que tener una utilidad esencial que es el que nos sirva para comprender y para orientarnos en nuestra vida presente muchas gracias muchas gracias Ernesto por tu completo recorrido tanto histórico artístico por la obra de Rafael sin duda uno de los grandes artistas de todos los tiempos y para cerrar esta sesión quisiera dejar a Silvia Colitti del Instituto Italiano de Cultura quien quiere despedir y entregar unas noticias a los participantes muchas gracias gracias Lorena bueno muchísimas gracias profesor fue un recorrido realmente fascinante de la edad media renacimiento al barroco que nos sirve para entender la evolución de la obra de este grande de Rafael Los Anjos desde su comienzo hasta su culminación que su momento pleno su plenitud que lamentablemente coincidió con su muerte porque él murió muy joven quizás que habría pasado si se hubiese seguido exacto y bueno gracias obviamente a la Universidad Finisterre a Lorena Burgueño a Camila Opaso que nos permitieron realizar este seminario juntos queremos hacer más queremos estamos de hecho ya realizando programando la realización de otros contenidos y bueno nuestro nuestro proyecto es poder poder ofrecer un curso de de sobre Rafael o sobre renacimiento por este mismo medio así que sigan nuestras redes para las novedades y esperamos verlos de nuevo obviamente muchas gracias a todos los participantes para haber estado con nosotros esperamos que le haya gustado la grabación de este seminario va a estar disponible en nuestras respectivas páginas web así que bueno de corazón y de parte del embajador Mauro Batocchi que se tuvo que ir un poquito antes por un compromiso gracias muy buenas noches y ojalá nos veamos muy muy pronto gracias gracias Gracias. Gracias.